En 2019, los trabajadores de Cali Sur implantaron un nuevo récord de producción con 2.651 toneladas del crustáceo. A través de la comercializadora Cotmar, lograron exportar más de 1.700 toneladas a Europa y Asia, alcanzando también récord de exportación con 443 por encima de lo vendido en 2018 en el mercado externo. Además de los resultados productivos, los trabajadores de la entidad alcanzaron mejores indicadores de eficiencia, con menos cantidad de alimento por toneladas de camarón y mayor peso promedio del animal, superando los 14 gramos cada ejemplar. También se logró aprovechar mejor la larva con la cría intensiva, al tiempo que se redujeron los daños mecánicos en la cosecha y se encauzó la gestión ambiental para garantizar mejor ecosistema en el área de cultivo. Con ello, el colectivo no solo se ratifica como el mayor productor y exportador de camarón de cultivo en Cuba, representando más del 40% de la producción total de la isla, sino también que por segundo año consecutivo mantienen la condición de vanguardia nacional. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.